Muchas veces en la redacción de una carta que es, de alguna manera, una pluribre redacción, en cuanto a que son varios compañeros los que lo hacen, pero además se va recogiendo, no sé si se busca sintetizar los debates acá en las asambleas, hay detrás de las afirmaciones una importantísima cantidad de hechos y de circunstancias de la vida cultural, política y social, en los cuales uno trata de apretar lo sustancial de que esos hechos implican en el devenir político. Cuando se habló del tema de la educación, nosotros tenemos la declaración de apoyo a la carpa itinerante y al conflicto docente, en el cual se recogen algunas de las cuestiones que están planteadas hoy. Yo simplemente voy a ser muy breve en esto, que es más de tipo informativo, ¿no es cierto?, pero es una de las cuestiones que uno tiene en cuenta cuando piensa o cuando trabaja una carta. El tema de la mercantilización de la educación es una cuestión gravísima, es una cuestión en la cual la Argentina ha estado al borde de la mercantilización total del sistema educativo bajo la dictadura, bajo el menemismo. En la dictadura las escuelas secundarias pasaron a las provincias y en el menemismo, con la ley federal de educación, pasaron a las primarias. Se trató de imponer el sistema chileno, cosa que no se consiguió porque hubo una fuerte resistencia, no solamente de los gremios docentes, sino del conjunto del pueblo en nuestro país, porque precisamente la tradición educativa en la Argentina es, yo no quiero decir un valor intangible, ¿no?, pero es algo muy parecido a esa idea. Nunca les ha resultado fácil y siempre han sido, han sido los actores vinculados a la cuestión educativa, ¿no es cierto?, uno de los ejes y vanguardias, si cabría así decirlo, ¿no es cierto?, de las resistencias a los regímenes universitarios y a los regímenes neoliberales, ¿no es cierto?, que nos han azotado, no digo sucesivamente, pero sí periódicamente. Yo quería comentarles en este sentido lo siguiente, los gremios educativos argentinos de todas las instancias, desde los primarios hasta los universitarios, formamos parte de la Internacional de la Educación, que tiene su sede en Bruselas. La Internacional de la Educación en este momento tiene una tarea prioritaria a nivel de la educación superior, que es evitar, está haciendo una campaña mundial, evitar la mercantilización de la educación superior, porque los tramos anteriores tienen una alta dosis de mercantilización. En la capital federal, en las últimas décadas, la educación privada ha crecido por encima de la educación pública estatal, y está ese concepto espantoso, por lo menos para mí, cuando dice educación pública de gestión privada. Esa es una cuestión de construir, porque para mí es una falacia total. Pero bueno, hay organismos internacionales, la Organización Mundial del Comercio, que tiene una cantidad importante de países que ya han votado, votado diría como política gubernamental, la privatización de la educación superior, la consideración de la educación superior como bien transable, de manera de conseguir la expansión de empresas que ya son monopolios mundiales, como la empresa Pearson, que el avance que ha tenido sobre los procesos educativos es monstruoso. Pongo esto como ejemplo, porque el conocimiento de estas cuestiones, y realmente también deberíamos asumir una cierta responsabilidad en la falta de conocimiento de estas cuestiones, y luego su posterior divulgación, son las que alimentan determinadas ideas o determinados párrafos que a veces engrosan nuestras cartas y que puedan parecer como un poco críticos o difíciles de asimilar. Bueno, era eso lo que quería agregar y un compromiso de tratar de dar a conocer en nuestras asambleas o en nuestras reuniones y algunas declaraciones, este tipo de cuestiones que están absolutamente silenciadas por los medios masivos de comunicación y muy desconocidas incluso por sectores de nuestro campo político ideológico. Ahí creo que es en el punto 21, que se trata junto de la mercantilización de la educación como de la salud, porque es exactamente lo mismo, que pasa en la educación como de la salud. Bueno, Horacio González.